Capítulo 18 Sexta antítesis, noche trágica y noche liberadora. A los que habían decretado matar a los niños de los santos salvándose uno solo, abandonado, les arrebataste en castigo una multitud de hijos y los hiciste perecer juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue previamente anunciada a nuestros padres para que se animaran, sabiendo bien en qué juramentos habían creído. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la destrucción de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios nos glorificaste llamándonos a ti. Los santos hijos de los buenos ofrecían sacrificios en secreto y establecían unánimes esta ley divina que los santos compartirían los mismos bienes y peligros, cantando previamente a las alabanzas de los antepasados. Le respondía el grito disonante de los enemigos y cudían los lamentos de los que lloraban a sus hijos. El esclavo y el amo sufrían idéntico castigo y el plebeyo perecía la misma pena que el rey. Todos por igual tenían cadáveres incontables, con un mismo tipo de muerte, no habían vivos suficientes para enterrarlos, porque en un instante perecieron lo mejor de su raza. Los que no creían en nada a causa de las artes mágicas ante la muerte de los primogénitos acabaron por reconocer que aquel pueblo era hijo de Dios. Cuando un silencio apacible lo envolvió todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos, desde el trono real, cual guerrero implacable, sobre la tierra condenada, empuñada la espada afilada de tu decreto irrevocable. Y cuando se detuvo, todo lo llenó de muerte. Tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Entonces lo sobresaltaron, de repente sueños y visiones terribles. Le sobrevinieron terrores imprevistos, tendidos por todas partes y medio muertos. Daban a conocer la causa de su muerte, pues sus sueños perturbadores se lo habían predicho para que no perecieran sin conocer la razón de su desgracia. Amenaza de exterminio en el desierto También alcanzó a los justos la prueba de la muerte y una multitud pereció en el desierto, pero no duró mucho la cólera, pues un hombre irreprochable se apresuró a salir en su defensa con las armas de su ministerio. La oración y el incencio expiatorio se enfrentó a la ira y puso fin a la desgracia, demostrando que era tu servidor, y venció la indignación, no con su fuerza corporal ni con el poder de las armas, sino que sometió al ejecutor del castigo con la palabra, recordando los juramentos y las alianzas hechos a los antepasados. Cuando los muertos yacían amontonados unos sobre otros, se puso en medio, detuvo a la colera y le cerró el paso hacia los que aún vivían. Llevaba el mundo entero sobre su vestido talar, los nombres gloriosos de los padres en cuatro hileras de piedra talladas y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió atemorizado, pues era suficiente una sola prueba de tu colera.